Tercer fascículo de Sendero, el sendero se esclavizó a Enia Chaninka. En la primera quincena de enero de 1990, en las andeas de Chainapango y Moapata, subversivos encabezados por Odón, tomaron de rehenes a más de doscientos nativos. Malditos sean, malditos asesinos sanguinarios, deberían morir todos esos rehenes que se creen revolucionarios. Los hicieron construir sus propias celdas y allí los atormentaron, causándoles heridas con todo tipo de armas para finalmente darles muerte, transformando a ambos poblados en cámaras de horrores. Lo que se desprende de los boletines informativos del SIE, o sea, Servicio de Inteligencia del Ejército. Horrible, señores. Sobrevivientes recogidos en febrero de 1992 por una patrulla en ejército y que posteriormente recibieron atención médica en el Hospital Militar Central en Lima, revelaron que fueron objeto de crueldades poco divulgadas anteriormente, lo que evidencia la psicología patológica de Odón y sus secuaces. Odón, Odón. Odón. Los rescatados con los ojos llenos de espanto indicaron que dicho terrorista desmenuzó con un cortaplumas a una mujer a la que previamente ató a un árbol para luego rociarla con agua ardiente en sus llagas. Y dos horas después de intenso sufrimiento, la aliquidó de un tiro en la cabeza. No, qué asqueroso, señores. Contra asqueroso. Bueno, eso es lo que digo yo y todos decimos. Bueno, también contaron que entre los terroristas había un sujeto corpulento que constantemente abusaba de las jóvenes y que simplemente por su ignorancia después de copular con ellas las colgaba boca abajo a una estaca para asegurarse de que no salieran preñadas. Qué asqueroso. Qué asqueroso, carajo. No, de verdad, esto es horroroso, señores. Esto fue recontra oloroso. Enero noventa, ¿no? Mira, quince de enero noventa. No, todavía estaba Alan García en poder. Qué horrible, caramba, hombre. Están las escenas horribles. Acá nos tenemos. Parece, este es igual lo peor que el holocausto. El holocausto nazi. Por ahí van. Uno de esos lugares se ubicaba a la altura de la convergencia de los ríos Pichis y Pachitea y era conocido como Campuchea o Camboya, denominado así por los terroristas para recordar al país que diera albergue a las fuerzas comunistas durante la guerra de Vietnam. Allí los sediciosos cavaron una gran fosa que sirve tumba centenares de ancianos y recién nacidos. En esa zona Odón ordenaba a su gavía asesinos que lancen los cuerpos de quienes consideraban inservibles. Después fueron hallados los esqueletos pertenecientes a dichas poblaciones. Malditos salvajes, ¿cómo podrían hacer esto a otros seres humanos? Bueno, esto es lo que han dicho los detectives. Bueno, nos vemos hasta en el próximo video. Chau, cuídense mucho.